la tarde se ha echado a levante fresquito pero donde estamos ahora mismo se está de miedo no vamos a sacar aquí la cervecita que no hemos bebido porque bueno queda como muy mal pero estamos aquí con david donde estamos en convento 9 la mejor terraza y el mejor sitio para estar tomar una copa y escuchar buena música david buenas tardes porque tiene que venir la gente a convento 9 bueno a ver por qué parte de para verte a ti al pesar de turno no hombre la verdad que bueno nosotros la verdad que tenemos muy buena cerveza tenemos muy buen género en plan copa merienda tenemos muy buena música un ambiente bastante bastante perfecto y bueno la verdad que para venir aquí la terracita incita que el fresquito de la calle la gente no tenemos nuestra clientela y que la clientela se siente a gusto aquí se siente como en casa que eso es lo primordial al fin y al cabo sabe que yo soy una persona de muy de otoño porque a mí me gusta en la época de el otoño y la primavera las cosas intermedias son las que más me gusta del mundo mundial pero bueno hemos llegado el verano y yo sé que la gente se va a la plaga y todo eso pero por las noches pueden venir aquí y después de la plaga tomarse una copa tomarse una cerveza que tranquilote y está esto de miedo no la verdad es que bastante bien es más nos apetece más por la tarde noche ya cuando tú vienes a la playa te llegas a tu casa de ducha y dice voy a hacer nada por ahí después me voy a tomar una copita al fresquito y demás y la verdad que apetece que apetece que estés aquí tranquilito sentadito en tu terraza con tu con tu copita tu gente disfrutando y que ya hemos pasado una pandemia chunga por lo menos ahora intenta ir disfrutando poquito a poco hablando contigo antes en privado dice si tú me preguntase a mí porque tú me pregunte a mí porque viene a convento 9 yo te voy a decir que por tres cosas lo primero la música porque me encanta la música que ponen lo segundo por vosotros pues soy un encanto y dice claro como son clientes de ya tv porque para el 10 no pero es verdad y lo tercero es porque aquí se está tela de agosto y se ha convertido en el paz de no no es que a mí me gusta la palabra paz pero bueno vamos a hablar un bar de copas el bar de copas de moda de adjeciras porque aquí que venir un viernes a las cinco de la tarde y ver cómo está esto no sí bueno a ver con el tema del invierno cuando estaba hecho fresquito y demás no tanta calor la verdad que los viernes es uno de los días más fuertes aquí y ya después los sábados la verdad que la gente le sigue gustando estamos metiendo muchos costes metiendo muchas cositas nuevas siempre estamos en constante transformación al fin y al cabo y eso a la gente le gusta está dentro ya con las nuevas normativas que ahora mismo está funcionando puede estar dentro es perfectamente porque tenía hasta el 75% de aforo ahora con las nuevas normas que tenéis y el 100% de la terraza pero decirte que adentro se está muy a gusto vamos grabamos y programa y grabamos entrevistas y se está pero bien bien incluso muchas veces está mejor dentro que fuera porque tenemos nuestro aire acondicionado bueno nuestra climatización al fin y al cabo y la gente está allí está tranquila está a gusto no es un salón muy grande pero sí es verdad que es acogedor incita a eso a estar tranquilito ya está bien está guay oye qué pasa el sábado porque el sábado me ha dicho aquí un fiestón que se va a organizar de mucho cuidado bueno si a ver el sábado como todos saben juega la jecira para subir a la segunda y como buenas gestireños que somos aquí pues vamos bueno vamos a hacer gestilistas sobre todo vamos a hacer vamos a poner el fútbol como estamos poniendo todos los partidos de ellos y vamos a ver si somos capaces de subir vamos a aliar la grande aquí como la verdad que se va en un ambiente bastante bueno sabe que el sábado del día en que la vida en rojo y blanco lo más maravilloso yo siempre he dicho la vida en rojo y blanco lo más maravilloso del mundo y va a ser una tarde de rojo y blanco total no si si va a ser una tarde vamos nosotros vamos hasta aquí vamos mimetizado con el ambiente y aparte disfrutando de una cosa que desde hace 18 años no se ha vuelto a repetir y claro tenemos unas ganas increíbles yo creo que la fiesta va a empezar un poquillo antes va a empezar sobre las 6 de la tarde qué malo soy pero malo 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 que va a empezar sobre las 6 de la tarde y bueno algunos podrán venir con la camiseta de las leyes a animar a la vecina porque de todas maneras los colores rojos y blancos se le van en el corazón no si no no a ver voy a venir con la equipación de que tú quieras siempre y cuando venga a animar a la vecina pondremos el fútbol está claro que el partido tanto pondremos el multi fútbol para ver todos los partidos directamente atleti y madrid y barcelona todo porque está la liga y cambiente pero si es verdad que a las 8 nuestras decir a no va a faltar ya sabéis el sábado animarse de verdad de verdad de corazón es de los sitios que más gusto poder venir a decir a sentarte tomarte una copa hablar con david que te hace unos costes que hablaremos después del otro programa de los costes tras los cortes hablas con carmen hablas con él en fin os van a atender de maravilla o vaya a tomar un montón de cerveza porque tiene un montón de cerveza distintas vaya a estar a gusto y encima el sábado vaya a ver fútbol vaya a hacer un día histórico es verdad a 18 años no me acuerdo todavía de ese partido no mirado contra el bilba atleti me acuerdo como si fuese ayer había carroza este año no hay carroza pero bueno hay convento 9 y su gente que vamos a animar como podamos tiramos caramelo y todo por eso no hay problema pues ya sabéis el sábado en el convento 9 o venía a las 6 ve ganar la liga al atleti a mi atleti de madrid y después vamos a mi aesira subí a segunda y el día completo y nos tomamos cerveza y estamos más felices que los perdices como lo sabes pues recordar convento 9 y no acordarse el sábado estamos aquí hablando en serio a las 6 la liga y a las 8 nuestro ajeciras a subir a segunda